Buenas noches, buenas noches una vez más Buenas noches a todos, gracias por venir. Hoy vamos a hablar de algo muy distinto a lo que se está acostumbrado pero quiero ir primero por partes. Quiero rendir primeramente homenaje en este caso a una persona y sobre todo a esas personas que ya no están con nosotros que por distintos motivos ya sabéis que se alejan de nuestra vida, bien por amistades o bien por un fatídico caso. En este caso lo voy a decir con una canción que me encanta, sé que me voy a jugar el copyright pero no me es lo que yo quiero, quedarme con lo bueno que me dio en su momento. Así que va por él, por todas esas personas que no están y ya digo por aquellas amistades que también se pierden a lo largo pero que indudablemente somos un cachito de esas personas lo queráis o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de este momento daros la bienvenida a todos los que estáis aquí en el chat empezando desde el primero, primera hasta el último, última y pasando por medio, por arriba y por abajo. Quiero que os deis todos por saludados, quiero daros la bienvenida una vez más a este canal con los pelos tiesos dijéramos, quiero que todo el mundo se sienta bien, que disfrute de todos estos momentos, de lo que vamos a hablar a día de hoy. Ya digo, muchos besitos, muchos abrazos a todos, quiero que entendáis que este chat no es un vamos por vamos, vamos a estar aquí que sí, es para también conocernos muchísimo más y seguir así a todos los que estamos dentro de YouTube. Pero simplemente es lo que ya comenté la otra vez, quiero que el chat sea ameno, que podamos interactuar con él, pero sobre todo el poder mantener una entrevista, charla para poder conocer realmente a los que estéis aquí arriba. ¿Por qué? Pues porque los que estáis aquí abajo quiero que también estéis aquí arriba y vosotros también querréis que os escuche. Así que un besito a todos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias Canaria Gamer, tierra arida, volcánica, gracias y nada, comenzamos. Y como estoy viviendo todavía un momento mágico del cual no quiero despertar en todo lo que es YouTube, quiero que tengáis en cuenta otra subida, bajada de montaña rusa que acaba de empezar este programa. Y no es, bueno, no es otro que en este caso, os lo pongo y luego os explico. Gracias. 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 en las obligaciones. Sí en los derechos muchas veces, pero no en las obligaciones. Yo sé que muchos de vosotros vivís con los números, con los suscriptores, que si suben, que si bajan y tal, pero si dejáis fluir esa magia seguramente que a día de hoy la cosa cambiará. Bueno chicos, comenzamos ahora sí el programa. Un beso para todos, sobre todo para esa magia y continuamos con todo ello. Vamos al primer entrevistado donde vamos a disfrutarlo y vais a poder saber un poquito más de todo lo que es la edición de los vídeos, sin ir más lejos, de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ello. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí podéis ver, os presento a Electrotrastos, el mayor fiera dentro de lo que es la plataforma de YouTube. Sé que habrán otros mucho mejores, ¿a que sí? Pero también los habrá peores. Pero yo me quedo contigo, que es con la persona que conozco desde hace muchísimo tiempo ya, se puede decir, casi casi desde mis inicios de YouTube, el cual me ha enseñado muchos trucos que es verdad, es verdad, que no he empleado, es cierto, es cierto. Pero sí que es verdad que siempre nos da una luz a todo ello. Así que, buenas noches, bienvenido, Electrotrastos, que ya me cuesta decir el nombre, Electrotrastos. Buenas noches. No, buenas noches, amigo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de tocar en tu banda de rock and roll en esta noche y, bueno, se hará lo mejor que se pueda. Espero que le guste a la gente y, bueno, cuando quieras empezar la reunión o entrevista o si quieres que acabe en un coloquio al final, como habíamos comentado, ya veremos. Tú eres el moderador, le das caña y listo. Lo único que hay es que estoy con Tormenta Eléctrica y que si desaparezco un instante es porque se me ha ido la wifi al traste, pero vuelvo. ¿De acuerdo? Sí, claro. Eso es. No, no te preocupes. De todas maneras, sabes que podemos improvisar en un momento dado o lo que sea y ya está. Podemos probar a lo mejor desde la opción de Zoom, no lo sé, para poder explicar también a la gente. Sí, si no te da demasiado de lag, lo haremos. Vale. Si no, no te preocupes que lo haremos así, de esta manera. A ver, yo sé que es lo que yo uso normalmente y me imagino que aquí en el chat, si queréis ir interactuando poniendo cualquier tema y preguntas, dudas sobre el tema de edición, lo iremos subiendo arriba, lo iremos comentando. Ya digo, un saludo a todos desde el primero al último, primera, última, que no me quiero dejar a nadie. Muchos besitos para todos, ya sabéis, y abrazos. Seguimos en ello. Yo uso Filmora, como creo que la mayoría de las personas, pero yo soy de los que piensan que Filmora es intuitivo, de una curva muy fácil, sencilla de llevar el programa. No hago propaganda de ella, ni apología, ni nada por el estilo, simplemente que es lo que yo uso. Pero entiendo que también tiene otros grandes errores, por llamarlo de alguna manera, de que para lo que es, es muy caro. Entonces, tú que estás metido, tú que estás bien metido, ¿no? Que casi todo lo que nos has explicado es a través de Filmora, entro en tu canal, que por cierto, ahora añadiré para que la gente conozca tu canal. Tú que estás dentro, ¿cómo lo consideras? Pues mira, yo, y esto está feo que lo diga yo, porque yo estoy patrocinado por Filmora en el aspecto de que me pagan todas las licencias, tengo pagado para varios años el Finstocks, y está feo que lo diga, pero Filmora es caro, es carísimo. Y es caro por aquello de que es caro ser pobre. O sea, tú imagínate, ¿no?, que tienes que comprarte unas zapatillas. Y vas y te compras unas zapatillas de 7 euros en el Lidl, por ejemplo. Esas zapatillas del Lidl nunca te van a durar, ni de casualidad, ni van a ser tan buenas como unas zapatillas de 50 euros. Entonces, eso es lo que pasa un poquito con Filmora. Filmora son esas zapatillas de 7 euros que dices, oh, qué bien, qué cómodas, oh, qué baratas. Pero, ¿te sirven para los pies? Sí. ¿Te sirven durante mucho tiempo? Pues no. Filmora tiene un recorrido muy, muy corto. Como tú bien dices, tiene una curva de aprendizaje, que en realidad no es una curva, es una línea recta, porque está todo prácticamente hecho. Solo es cuestión de ir añadiendo efectos sobre la marcha, hay clics y tal, y lo tienes enseguida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa curva te la acabas enseguida, realmente. Si pretendes hacer cosas más profesionales, Filmora es caro porque no te da todas las opciones que te dan otros productos. Yo, por ejemplo, lo comparo mucho con DaVinci Resolve y alguno me dirá, ¿estás loco con el precio? Bueno, pues DaVinci Resolve cuesta 255 euros y es más barato que Filmora. Y si lo llegáis a usar, lo entenderéis. Y no podría ser mucho más económico al alcance de las personas. También lo digo, aprovecho, StreamYard, para todo lo que te da, que es lo que estamos ahora mismo conectados, también es caro. Por el precio debería de dar muchísimas más opciones. Filmora es caro ya de partida, porque piensa una cosa. El precio del programa, si lo analizas, dices, 80 euros, una licencia de por vida, ¿no? Dices, es barato, porque nunca más vas a volver a pagar actualizaciones. Vale, muy bien. Pero si eres un usuario que no es avanzado y vas a tirar mano de efectos, resulta que los packs de efectos de Filmstocks cuestan la friolera de 10 euros al mes. Y si no los tienes en suscripción continua, no los puedes usar. Entonces, ¿cuánto te cuesta realmente Filmora? Te cuesta 80 euros más 120 euros al año. Si quieres tener los packs de efectos. ¿Por qué? Porque los efectos que tiene, incluidos de serie, los hemos estado viendo en los tutoriales que hemos ido haciendo, son muy básicos. Para poder sacar cosas un poco más avanzadas, tienes que trampear, que es lo que hago yo, con los trucos de todos los que hemos visto en el canal. Voy trampeando con los efectos existentes para conseguir superar a los efectos que hay en las plantillas. Muchas veces, sobradamente, ir de calle. Ya lo habéis visto en tutoriales como, por ejemplo, por el efecto de neón. Que eso, si quieres hacerlo, tienes que comprarte una plantilla y, sin embargo, se puede hacer a mano. Pues, entonces, es lo que yo te digo yo. ¿Es barato de precio inicial? A la gente lo puede engañar. Sí, es barato, pero no. Es carísimo, carísimo, carísimo. Por eso, hoy, si quieres, pues podemos hablar de alternativas, tanto de pago como gratuitas, si te apetece. Y, entonces, podéis comprar y ver lo que hay en el bundillo de la edición de vídeo. No lo vamos a ver todo porque es muy difícil, por no decir imposible. Hay miles de programas y hay algunos que son tan caros que no los vamos a mencionar, pero como tú quieras. Vamos, cuando quieras imponemos todo el tema. Sí, señor. Primeramente, como Filmora, me imagino que habrán, como bien dices, otros de pago, pero también, a su vez, igual de sencillos. Ese es el tema. Mira, el gratis total, hay muchos programas. Por ejemplo, yo te podría comentar, pues, un par de ellos que son gratis total. Solo comentaremos un poquito más adelante, ¿sí? Si quieres. Y el que ha de like. Sí, un poquito más adelante. Vale, ¿son programas gratis total? Sí, pero hay que aprender a usarlos. Entonces, hay que pasar en la balanza. Filmora me cuesta 80 euros. Este es gratis, pero narices. Con Filmora empiezo, hago cuatro clics y tengo un vídeo ya metido ahí, ¿no? Entonces, con el otro tengo que estar dándole que te pego, aprendiendo y tal. Entonces, ¿qué pasa? Filmora, ¿por qué triunfa? ¿Por qué tiene 80 millones de usuarios Filmora? Pues, por un motivo muy sencillo. Porque yo me pongo aquí, hago dos clics y un cacharreo por aquí y ya tengo un vídeo preparado. Eso es la comodidad que tiene. Y es como consigue tener tanta masa humana y por lo que yo lo vi como un público objetivo para enfocar el canal, por lo menos al inicio. Porque mi idea es poco a poco ir desbancando a Filmora hacia un lado e introduciendo programas un poquito más potentes en el canal. Eso está muy bien, muy bien. La verdad es que nos has dado un repaso desde tu canal en todo lo que es Filmora, como podemos estar... Sí, sí. De hecho, ya casi, digamos que le he hecho el gain over, por decirlo así, al programa. Ya le he dado la vuelta y no hay más efectos que explicar. Bueno, realmente me estoy dando cuenta de que los efectos que explico son combinaciones y refritos de elementos que ya he explicado en el canal. Porque Filmora realmente tiene muy poca chicha. Y si quieres hacer cosas ya más serias, yo te digo que si eres un chico o chica astuto y sabes manejarte bien, en dos meses te has acabado Filmora. Y entonces esos 80 euros tan baratos pasan a ser caros porque encuentras que no te da para más. Indudablemente. Ya digo que normalmente la gente suele usar lo que conoce, no le da muchas más vueltas, por lo mismo, porque se acostumbra a eso. Hay gente que está editando, por ejemplo, a través de lo que es un móvil. Sí. Que también parece ser que le da resultado, ¿no? Corta y pega y tienen cuatro efectos predefinidos y es lo mismo. Tú coges, corta y pega y entonces, ¿qué pasa con esos vídeos? Es muy fácil editar, todo el mundo puede acceder a ellos, es muy asequible. Pero, ¿qué pasa? Que si tú comparas vídeos, vídeos, vídeos y ves muchos, te das cuenta de que todo el mundo hace lo mismo. Esa es la diferencia entre usar editores donde todo lo tienes que hacer a mano y todo depende de tu cabeza, tus conocimientos y lo original que puedas llegar a ser y estos editores tipo Filmora, tipo Filmora Go, los editores que usan para TikTok y la mayoría de editores que hay para los móviles y las aplicaciones móviles, vaya, que son todos los vídeos, si los ves uno al lado del otro, son calcados. Y es lo que pasa, porque todos tienen la misma costrilla, el mismo efecto de glow con corazoncitos brillantes, son todos iguales. Eso es lo que tiene ese tipo de programas. La verdad es que, ya digo, yo Filmora, pero sé que hay gente que está usando muchos otros y, en este caso, primeramente, ¿por qué Electro Trastos? Estaba pensando. Ah, el nombre del canal. Bueno, esto es una historia un poco ya antigua. Ahora, pues, no sé, la media edad es los espectadores de este canal, pero si eres muy, muy menor de 40 y pico años, esto te sonará a chino. Hace, hace mucho tiempo en España, en la televisión, resulta... Uy, se me cae esto por aquí. Resulta que solo había un canal. Aunque no os lo creáis, sí, tenías un televisor con muchos botones. Podías apretar toda la vez que hicieras el botón, pero siempre salía la primera cadena. ¿Y qué pasaba? La primera cadena era la única que había. O sea, entonces, llegaban los sábados por la mañana y era el día de la programación infantil. Entonces, los que tengan la edad mía o similar, pues, se acordarán de programas míticos como Pista Libre, El Planeta Imaginario o uno que marcó a toda una generación que seguro que también lo conoces, que es la bola de cristal. O no, vamos a dejar la duda ahí. En la bola de cristal, como los de la época recordarán, teníamos un apartado de personajes que eran los electroduendes. Electroduendes que estaban dominados por la malvada bruja vería, ¿no? Aquella que decía esa frase tan famosa. No te rías. ¡Viva el mar! ¡Viva el capital! No te rías, sí, sí. Entonces, los electroduendes marcaron mucho mi infancia. Por un lado, con su actitud, porque los electroduendes enseñaban a reciclar. Ellos tenían ahí una satarrería con todo y con aquellas cosas que tenían ahí se fabricaban sus cositas. Tenían por ese lado el reciclaje y luego una frase que yo creo que marcó a mucha gente, a mí por lo menos sí, y era aquella de si no quieres ser como nosotros, lee, que también me marcó mucho. Yo hacía polvo en la biblioteca infantil. Bueno, pues entonces el electrodrastos es un pequeño homenaje a los electroduendes que tenían aquello lleno de trastos y que también son los que a mí en su día me animaron a con 14 años empezar a estudiar electrónica. Ya después de haber cacharreado por mi cuenta en casa algunos aparatos de vídeo viejos y alguna cosita, pues me decidí a estudiar electrónica gracias a los electroduendes y de ahí el canal Electrodrastos. Vaya, es un pequeño homenaje a mi infancia y a las cosas que viví. Me has hecho recordar que no tiene nada que ver ahora mismo con la edición. Bueno, y sigo teniendo un amigo, un amigo que dices tú que solo había un canal, ¿no? Cuando empezaron a abrirse los canales tampoco las televisiones tenían mando a distancia. Y el amigo mío este se hizo con un palo y a través del palo cambiaba los canales. O sea, imagínate. En mi casa era muy fácil cambiar de mando porque como éramos 11 hermanos mi padre solo tenía que mandar a uno u otro y entonces iban dándole al botón. Era muy fácil. Pero sí, es cierto. La gente ahora lo piensa y dices ¿Cómo puede ser que solo hubiera un canal? Pues sí, solo había un canal. Y aún me acuerdo cuando empezó a emitir la 2 de televisión en pruebas y empezaba a las 7 de la tarde. Vamos, de 7 a 12 porque llegaba a las 12 de la noche y bueno, pues también lo recordaréis, ¿no? El himno de España, las marchas de soldados, la bandera, el rey y se acabó la tele. Barras de colores y iros a dormir porque da igual que te quedes mirando. No hay nada que ver. La famosa carta de ajuste, ¿no? Sin ir más lejos. Yali en este caso un abrazo, hermano. Un abrazo, tú sabes. Me gusta la edición de Filmora. Dice, lo hace poco fácil. Lo hace poco fácil. Pero también puedo hacer algo verdaderamente, que puede hacer algo verdaderamente complejo. Lo raro es que es simple. Es que yo creo que ahí es donde radica la aceptación, ¿no? Hay que reconocer que Filmora con la última versión ha dado un paso de calidad bastante grande, ¿vale? De acuerdo. Fernando, el tema de añadir los keyframes aquí a la edición lo equipara casi a programas no te voy a decir como Premiere porque Premiere está en otro escarón, en otra liga. Pero sí lo podrías tener muy cerca, por ejemplo, de Shotcut o de Cadent Live. Muy cerca. Pero vamos, pero por los keyframes es lo que ha salvado y ha dado un potencial brutal al programa porque realmente Filmora 9 estaba muertecito ya, ¿eh? Yo es el que sigo usando. Sí, sí, vamos. Pero me he quedado en el 9. ¿Sabes qué pasa? Que primeramente... Bueno, es todo cuestión de equipo. La verdad es que el 10 está fallando mucho en equipos con poca potencia. Si tienes un equipo con menos de dos núcleos, menos de 8 gigas de RAM, no lo recomiendo instalar. Aunque puedes instalarlo gratis porque ya sabes si tienes la licencia de Filmora 9 original instalas gratis a la 10. Pero aún así y todo, yo si tenéis 8 gigas de RAM, dos núcleos o incluso uno solo y una tarjeta gráfica que sea un poco, vamos a decir, porno, pues no tiréis al 10 porque se cuelga. A ver, yo... Un consejo que siempre doy indistintamente que dice que la gente usa lo que conoce como he comentado antes. Yo siempre digo que cuando una cosa va bien no la toques porque puede ir a peor. Y este es uno de los casos... Esto lo hicimos a ver en el trávito. Sí. Y este es uno de los casos... Sí. Existe también el método dos fases, ¿no? Que la primera prueba es a ver si funciona y cuando ves que no funciona, ¿no? Le das unos golpecitos, ¿no? Ese es el método segunda fase que en definitiva le das unos golpecitos y no sé por qué tiene que ir. Que luego lo hablaremos también con los siguientes invitados cuando entren, ¿no? El tema de la moneda cuando la echábamos en el Insert Coin de una máquina recreativa. No sé por qué. La rascábamos, la volvíamos a meter y ya parecía que andaba, ¿no? Sí, a veces pasaba así. Unas cosas así extrañas. Entonces, a lo que vengo a referirme de que cuando una cosa va bien no la toques, que puede ir a peor. Por eso también no he cambiado en este caso al Filmora 10. Porque luego seguramente hay nuevas actualizaciones, nuevas maneras de hacer lo que son las ediciones. Y la verdad, como decía antes en el tema de la noria y temas así, hay veces que tienes el tiempo justo para poder editarlo justo, en el momento justo y no te quieres complicar la vida. Sí, bueno, editar cuesta mucho. La gente no lo interioriza, pero un vídeo, por ejemplo, como el que he hecho hoy que dura nueve míseros minutos, nueve míseros minutos, ¿vale? Y no cuento nada realmente. Pues me he tirado todo el día y de hecho me has pillado antes rematando la miniatura. Y empecé a las nueve de la mañana con él, he parado para hacer la comida, he comido, he hecho la siesta, tal, y vuelto. He pasado las perras, pero bueno, en total le habré dedicado unas seis horas y las he perdido casi todas en los fallos de sonido. O sea, que editar es duro, entonces necesitas tener las herramientas lo que más fácil te lo pongas y Filmora te lo pone muy fácil, la verdad, en ese aspecto. Muy duro, que es otro de los temas que adelantaremos luego, ¿no? En el tema este del respeto a cuando se edita y la gente sube también los vídeos, ¿no? Ya sabemos que hay veces que un minuto, que ya lo hemos comentado alguna vez, un minuto te puede suponer diez minutos o una hora de edición para un solo minuto. ¿Para una semana? Sí, sobre todo si lo tienes en mente y no te sale. Yo estaba grabando el vídeo del color del cambio de camiseta y me costó un día entero grabarlo porque me ponía a hacer mi diálogo delante de la cámara y me trababa o no me gustaba el bailecito final que hacía así. Ah, ¿cuál? Entonces, te tiras un día solo para grabarlo y es un vídeo que dura nada, segundos. Y luego la gente eso pues no lo aprecia, pero sí, sí, editar es muy duro. Bueno, comentan que se sigue haciendo lo de rascar la moneda y también que funciona el 90%, pero esto es un caso de Iker Jiménez, ¿no? A ver el por qué el 90% de las veces funciona el rascar. Lo de rascar la moneda es tan épico como aquello de soplar el cartucho de la Nintendo. Sí, sí, de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pues en este caso ya digo, avanzaremos luego más adelante el respeto de los vídeos por lo mismo. Hay gente que solo te hace el comentario y se va y te rompe todo lo que son las métricas y sigo diciendo lo mismo, si tú cuidas tu casa la gente cuidará tu casa, pero es que en definitiva nos haremos mucho más fuertes porque las casas de publicidad sin ir más lejos y hay un buen contenido, un buen material, gente viendo realmente pues es como todo, ¿no? Los publicistas acabarían invirtiendo mucho más en lo que son los canales y los vídeos y en definitiva pues ganaríamos todos más, sobre todo los que ya hemos llegado a poder monetizar, ¿no? Es una manera de pacienciar a la gente. Sí, bueno. Monetizar YouTube es una cosa utópica, vamos a ver. ¿Andorra no nos vamos a ir? No, 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 desde luego que no. De hecho, bueno, si yo llevo monetizando desde octubre y desde octubre bueno, he cobrado el mes pasado mi primer cheque, vamos, o sea, es una locura esto. O sea, que la gente no se crea. Hay mucha gente que se cree que anda, voy a llegar corriendo, ¿no? A los mil suscriptores, voy a hacer las cuatro mil horas y me voy a forrar. Lo siento, chicos, os vais a comer, imaginaos el sombrero de un picador, imaginaoslo, lo visualizáis, cerrad los ojos. Haced conmigo este pequeño ejercicio de concentración. Visualizaros un sombrero de picador de toros. Lo visualizáis, pues una mierda así de grande os vais a comer. Entonces, lo siento, pero sí. Un pii, avísame, igual que puedo poner el pic de fondo. No, el pic de fondo ha llegado tarde. Menos mal que no se te va a ver un poquito la cara más que nada porque, mira, Fernando, que además tiene un canal estupendo con su drone, de verdad, visitarlo también porque es fantástico como desde Vista Pájaro nos está enseñando la naturaleza y en algunas calles en las cuales yo ya le he dicho que me mareo por el movimiento de cámara. Pero, chapo, me detengo en él más que nada porque dice que él tiene la versión 10, dice, lo cierto es que yo lo tengo como programa secundario pero que él utiliza o edita en su Mac con el Final Cut Pro. Y el proceso de edición siempre es lento y pesado. Yo también edito con el Mac, Fernando, y es la mejor opción y de hecho tengo un M1, un nuevo Mac de los que han sacado del chip propio y la verdad que es una maravilla editar con el Mac. Y el Filmora, la verdad os lo digo, solo lo uso para los tutoriales porque realmente no edito los vídeos con él ni de casualidad porque es una locura editar con él, la verdad. Está bien para los tutos y para hacer cuatro efectitos rápidos pero para editar le falta mucha, mucha cosa. Mira, Yali que vuelvo a nombrarlo también utiliza el método dos fases primero de probar y luego ya los golpecitos. Aquí está pasando algo ¿no? Pues te digo que podemos presentarle a la gente también alternativas ¿o no? O sea, tanto más económicas es indudable de que parece ser que no. antes de la... de coste cero vamos. Yo te digo las que te voy a enseñar son de coste cero sin problema. Entonces, como comenté, pues existen dos gratis total que si las queréis probar son el Shotcut y el Cadent Live. Estas dos alternativas tienen un pequeño problema y es que la información que hay de ellos en castellano es bastante corta. ¿De acuerdo? Shotcut sería muy parecido a Filmora y Cadent Live sería más parecido a Premiere. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Qué problema hay ahí? Pues lo que os digo es que es software abierto. Entonces, hay mucha gente programando y haciendo cambios constantemente. Entonces, tú resulta que un día ves unos tutoriales de ese programa del Shotcut, por ejemplo, y cuando vas a tu Shotcut lo miras y dices pero si no hay nada en el mismo sitio, si los íconos no son iguales. ¿Por qué? Porque está en constante crecimiento a una velocidad muy bárbara porque hay miles de personas implicadas en su programación y entonces cambia cada dos o tres días hay una versión nueva. ¿Qué pasa ahí? Pues entre que los vídeos están todos en inglés que el programa te cambia los íconos de sitio de forma, de color. Dices, madre mía, qué locura. Sí, y es muy bueno, es muy chachi, pero Shotcut tiene ese problema que también es común con Cadent Live. Entonces, yo, pues si quieres, luego les dejas unos enlaces a estas dos webs que te comenté de estos dos programas y por lo pronto dejo, dijéramos, en el scroll dejo el nombre del programa, del Shotcut. Yo la opción que tiraría ahora mismo en particular, ¿vale? Si tenéis un ordenador que tenga 8 gigas de RAM, ¿vale? No hace falta tener más. 8 gigas, ¿eh? No hablamos de ninguna locura de 32 y 16. Un segundo, un segundo, un segundo, que vamos a pasar a la publicidad. La publicidad. Ya que me patrocinan en el canal un tal con los pelos tiesos, vamos a disfrutarlo, ¿no? Esto es un trabajo de un amigo mío, Chiveka, un abrazo, gracias por esos detalles que has tenido conmigo siempre. Continuamos. ¿Chiveka te hace cositas de estas? Tiene un canal muy chulo. Sí, sí. Chiveka, no, Chiveka es, Chiveka, bueno, así le llamamos en el mundo del taxi, es el cantante del grupo del Perro También Paga. Son unos compañeros míos del mundo del taxi. Pero bueno, ahora ya te, ya puedes comentarlo. Bueno, pues si quieres yo la opción que os recomiendo si cualquiera, no hace falta una gran máquina como decía, ¿vale? 8 gigas de RAM, un procesador de dos núcleos ya vale y un solo disco duro pues si es un SSD pues también vale. No hace falta irse ni a configuraciones de tres discos duros ni dos discos duros en RAID para saber guardar datos y que vaya más rápido. No, 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 no hace falta nada. Y una tarjeta gráfica pues moderadamente buena. No hace falta irse a tarjetas de 800 euros ni de casualidad, vamos, una tarjeta ya viejuna de la serie GTX 1000 de NVIDIA, por ejemplo, o su equivalente en Radeon ya valdría. Y ese programa es el DaVinci Resolve el cual pues dentro de poco empezaremos a ver en el canal también. Estoy preparando unos cursos y yo creo que gustarán. Entonces, DaVinci Resolve pues si quieres que lo enseñemos un poquito aquí yo te he puesto el zoom. no sé cómo iremos de lag. Es un programita que es bastante... Sí, probamos. Probemos a ver. Probemos a ver. Desde aquí. Sí, compártelo en pantalla. Voy arrancando DaVinci Resolve. Ahí la tienes. Sí, vemos. Ahí la tienes, amigo mío. La tecnología punta, sí. Todo tuyo. Es todo tuyo. A ver si... Como podéis ver, chicos, abajo en el chat estamos hablando de una persona competente que sabe de lo que habla. Creo que es un aporte importante dentro de lo que es en un directo donde podéis preguntar y sobre todo que os queden claras muchas dudas. ¿Por qué? Pues porque es que YouTube vive de esto. Vive de lo que es la edición para que todos los canales que somos a día de hoy pues se hagan mucho más grandes y más conocidos con una buena presentación con un buen contenido. Así que espero que os esté gustando. Desde el perro también paga que ya lo he comentado antes. Albanica ¿Qué pasó aquí? Caris y más. Un besito Cocinando para los Peques. Los vídeos de Fernando que ya lo hemos hablado. Linda May. Lorena, el perro. Patricia. Bueno, es que hay un montón de gente que ya digo que no me quiero dejar a nadie y no quiero nombrar muchos ni pocos. O sea, más que nada pues para que nadie se sienta mal. Así que si os está gustando de lo que estamos hablando solo tenéis que decirlo y por favor ponerlo un poquito en un aprieto aquí a Electrotrastos a ver si le ponemos un reto y que nos lo haga en un saltito. Bueno, vale. por ejemplo usa mucho tema OBS y tal que es otra de las opciones pero ya no para edición Sí, para emitir en directo. Para emitir en directo, sí. Yo emitir en directo no puedo con mi actual sistema de wifi aquí montado. No sé cómo se verá esto pero bueno cuando quieras pasamos a comentar aquí con un poquito de lag pero es lo que hay. No te preocupes. No te preocupes. Yo os interesa por lo menos de que instaléis en vuestro ordenador el DaVinci Resolve. De acuerdo. Porque es un programa que tiene una versión gratuita que es la DaVinci Resolve normal y una de pago que es la DaVinci Resolve Studio. ¿De acuerdo? Entonces DaVinci Resolve cuando lo arranquéis pues vais a encontrar pues con este ventanujo de aquí tan bonito que a mí me gusta mucho particularmente. ¿Por qué? Porque cuando vienes aquí puedes ver lo que tienes en un proyecto en una vista previa no sé si se ve aquí con lag porque voy un poquito atrasado pero como podéis ver llegas aquí y dices hostia a ver ¿cómo estaba haciendo esto? ¿Qué era lo que estaba trabajando aquí? Disculpa un momento Electrotrastos este programa que pregunta ¿qué programa es ese amigo con los pelos tiesos? Estamos hablando de DaVinci ¿no? DaVinci Resolve En concreto Estamos con la versión 17 de DaVinci Resolve De acuerdo La página oficial es blackmagicdesign.com La voy a escribir por el canal de comentarios No, no, bueno La tengo apuntada en el scroll Tenemos la plantilla hecha ¿no? Sí, la podemos poner por ahí Si quieres No, no, ya la tengo ya la tengo ahí marcada abajo Efectivamente Comentar a todos los del chat a todos los que estáis ahora mismo dar las gracias hace un momento éramos 54.000 como dice mi hermanito Dani Ar Decir que luego cuando acabe el programa como he hecho en el anterior todos los canales comentados en este directo todo lo que se habla en este directo luego lo marco a todos en enlaces para que os sea mucho más fácil encontraros entre vosotros ya digo de esos canales que hemos hablado y sobre todo de todos estos programas que también estamos haciéndonos O sea, más fácil imposible Así que aprovechar que estáis en buenas manos no las mías sino las de esta persona que está aquí abajo Bueno, pues mira si quieres vamos a entrar aquí con una cosita que estaba haciendo para un tutorial y bueno entraríamos dándole doble clic al proyecto que quieras entrar y aquí tenemos lo que sería el proyecto Venga Yo no lo voy a nombrar porque así lo dice que no lo nombre pero a que lo vamos a hacer bien Electrotrastos Nada, bueno cosas del chat Ah, no sé No leo el chat ahora mismo No, no, no haces bien cuando se conduce no se puede uno distraer Vale se ve, ¿no? hasta la pantalla porque yo en el móvil ahora mismo hay un poco de lag y no veo nada ahí La verdad es que a primera vista es bastante parecido a, dijéramos a lo que es Filmora Vamos a ver Casi todos tienen la misma interfaz ¿no? Vamos a ver Ahora se usa la edición no lineal Antiguamente teníamos la edición lineal que era tú tenías un rollo de película y entonces lo único que podías hacer era corto con mi tijera unos fotogramas y después pues empalmo otros fotogramas con la máquina de sellar celuloide y eso era edición lineal Ahora todos los programas de edición se basan en la edición no lineal Entonces siempre que entres a un programa de estos te vas a encontrar prácticamente con lo mismo que es una línea de tiempo que siempre va a estar situada en la parte inferior y que tiene un montón de pistas todas las que quieres añadir en función también de la memoria RAM que tengas Entonces simplemente te vas a encontrar siempre una cosa muy parecida o sea en el aspecto visual dices son todos iguales ojo porque luego hay matices porque tú imagínate que todas estas pistas que tengo aquí Sí Hay matices un momento dice ¿conocéis a alguien que edite cuánto puede cobrar? ¿cuánto podría cobrar una persona que edita? Tú que estás ahí sabiendo las obras que realmente se invierten Pues mira el problema de los editores es que están muy mal pagados los editores de YouTube en especial son los peores pagados del mundo yo no sé cómo nadie puede trabajar por ejemplo editando vídeos para el Rubius o para el Gref o para todos los famosos porque pagan miseria tarde y mal yo tanto cobro te lo digo muy claro yo edito vídeos de bodas bautizos comuniones y cosas por el estilo y yo más o menos sé lo que tardo y yo sé que un vídeo cuando me pasan una cinta con una grabación de una boda de 5 horas de cosas y quiere que se lo condense en una hora y tal pues sé que me va a costar aproximadamente 6 horas y entonces pues yo cobro un precio de hora estándar ¿vale? Yo cobro 12 euros la hora porque sé que me va a costar eso le digo mira te cuesta 72 pavos lo quieres bien y si no lo dejas precio cerrado porque sé que me va a costar sobre 6 horas a veces un poco menos a veces un poco más pero ya soy yo el que me la juego digo te cuesta tanto y ya está a tanto la hora 12 pavos la hora es un salario pues decente y digno como el que guanaría cualquier trabajador en cualquier sitio que eres un gran editor de cine pues ya hablaríamos de otro dinero pero tenemos que centrarnos en la realidad que somos gente de a pie que no vivimos de esto que lo hacemos muchas veces por hobby y no podemos pedir gran cosa porque tampoco tenemos equipos como para hacer grandes efectos profesionales de Hollywood aquí vamos a hacer cositas muy sencillitas de momento vamos habrá quien aprenderá y se irá vamos a Hollywood ojalá mucha suerte pero aquí hay que centrarse en eso el precio no esperes hacerte rico editando vamos no lo esperes de acuerdo vale entonces estábamos me pregunta es más cómodo que cargar palas de carbón obviamente ninguna duda mi primo mi primico Rincón de Nauerfly que hoy también nos ha sorprendido nuevamente con una historia de terror no dudéis de pasar por su canal y verlo ver también su canción que es muy buena producida por un grupo llamado K11 muy amigos de Danny Art y también es un placer poderla escuchar él pregunta que cómo quitar un fondo croma pero a un vídeo aquí es aquello que estuvimos hablando me parece la primera vez por Framesera o algo así pero espera no quiero cortarte esto no quiero cortarte esto porque aquí estábamos hablando de los matices ¿lo quieres hacer en Filmora o en no no terminamos de hablar los matices que pueden haber en este programa y continuamos con lo de mi primico pues mira en Filmora te encuentras con una cosa y es que contra más pistas hay más saturado este programa aquí ya tengo yo siete pistas de vídeo Filmora con siete pistas de vídeo empieza a dar la brasa y qué podemos hacer aquí por ejemplo mira la selecciono todas y si ahora yo le digo con el botón derecho oye perdón que lo he deseleccionado la selecciono todas y si con el botón derecho selecciono la opción crear clic compuesto le digo que sí al nombre que me da por defecto que es clic compuesto número uno mi línea de tiempo acaba de convertirse en una sola línea con lo cual yo aquí puedo ver las cosas mucho más cómodas que por ejemplo en Filmora que en el momento que empiezas a pilar líneas te tienes que ir hacia arriba y no sabes ni dónde estás ¿de acuerdo? eso es una cosa muy cómoda que tiene esto es una operación que en cualquier momento puedes hacer también o sea tú le das aquí y lo separas en línea de tiempo y lo separas otra vez porque puedes querer hacer un cambio en este bloquecito de aquí que marco en rojo ahora ¿vale? no sé si con el delay se ve un poco más tarde pero bueno se ve y entonces podría hacer un cambio en este clip de aquí por ejemplo ¿vale? cosas ¿qué tiene aquí? pues las las transiciones por ejemplo en este tipo de programas son mucho más complicadas de hacer que en Filmora en Filmora tú arrastras una transición que está ya hecha y la pones aquí tal cual ¿qué problema hay con Filmora? que tu transición es igual que la mía igual que la del vecino igual que la de todos aquí las transiciones pues por ejemplo esta transición de aquí si yo la marco tiene una serie de características que puedo cambiar a mi gusto entonces la transición puede ser por así decirlo única y esto es un matiz muy importante porque te diferencia del resto ¿de acuerdo? esto no lo tienes en Filmora ni de casualidad allí es todo plantillas hechas y no puedes modificar nada eso está muy bien si quieres empezar a producir muy rapidito muy rapidito pero no te permite ser por así decirlo original ni tener tu propio sello de identidad ¿de acuerdo? entonces en ese aspecto pues volvemos a lo de siempre Filmora es caro porque no te deja trastear con las cosas Electrotrastos indudablemente Rincón se venía a referir cómo quitarle un fondo croma a un vídeo sea cual sea el fondo por ejemplo a través de imaginemos una persona por ejemplo todo lo que tenga el fondo se referirá a un vídeo donde aparece una persona y él no lo ha grabado originalmente en croma lo ha grabado en el es correcto no hay nada como tener una persona técnica sí señor vale lo ha grabado en la habitación de su casa a sus pies se ven las cortinillas de flores el sofá de la abuela y el cuadro de boda de tus bisabuelos y no quieres que se vea obvio ¿cómo se quitaría eso? pues mira esto es muy fácil de quitar pero a la vez también es difícil ¿de acuerdo? ahí ¿cómo lo quieres hacer? ¿lo quieres hacer gratis? ¿lo quieres hacer pagando? ¿cómo lo quieres hacer? si lo quieres hacer pagando pues es muy fácil fíjate vamos a hacer un control H recordamos que es gratis ¿no? hacerlo gratis vale es para comentarles al chat porque siempre lo he dicho las palabras que más atraen a las personas son el 2.0 nuevo y gratis esas tres atraen a cualquier persona en cualquier momento tú le pones un producto que sea un churro nuevo y te compran el churro porque es nuevo mira esta es una web unscreen.com donde tienes la posibilidad de ves esta señorita ¿no? pues esta señorita ha sido grabada en distintos fondos ¿vale? y puedes cambiar el fondo cuando quieras porque no necesitas la pantalla verde puedes haberla grabado en su casa y lo que te permite es crear a partir de la silueta de esta señora un fondo transparente de manera que tú puedes acoplar detrás otro esto tiene la opción gratuita que te permite sacar 5 segundos de vídeo o la opción de pago ¿de acuerdo? eso es lo que hay gratis 5 segundos ¿qué puedes hacer aquí con 5 segundos? pues hijo mío poca cosa yo hice un vídeo no sé si lo conoceréis es un vídeo que tengo aquí en estadísticas a ver es el vídeo que tengo visto aquí con varios miles de visitas como 50.000 que se llama adiós croma adiós y en este vídeo explico cómo proceder vaya los anuncios del señor no bueno si pagas tú lo puedes quitar no pasa nada pagas tú vale salto entonces en este vídeo explico cómo proceder con eso con 5 segundos y haciéndolo gratis pero es una faena de chinos ¿de acuerdo? porque tienes que primero partir el vídeo en fracciones de 5 segundos para poderlo subir eso te supone que cada minuto de vídeo te cuesta 12 fragmentos que tienes que subir para que procesen en esa web en los 5 segundos gratuitos unos vídeos que después tendrás que volver a juntar no se ve aquí más adelante fíjate yo paso por la web de un screen subo mi vídeo veis aquí esto con la barra de progreso lo subo tengo que subir el siguiente y entonces pues cuando los tengo todos pues cojo aquí los tengo en este visado todos los fotogramas porque el vídeo te lo da a fotogramas te da ahora creo que han cambiado la opción y ya te lo da a fondo verde lo cual es un ahorro de faena brutal realmente tendrías que fraccionarlo en 5 segundos solamente para ir subiendo y que te lo vaya verdeando él entonces en ese aspecto el modo gratis de esta web ha cambiado y os ahorraríais faena respecto al tutorial pero sigue siendo una faena de chinos luego tienes que venir aquí y conjuntar en Filmora todos los trozos vale para al final acabándole poner un fondo verde este paso ya nos lo podíamos ahorrar gracias a la novedad de la web y tal pero es una faena de chinos entonces si estás dispuesto a no gastarte un duro y tienes mucho tiempo libre esta es la opción gratis pero no es la mejor opción del mundo una opción mucho mejor sería tirar pues de After Effects After Effects ¿qué pasa con After Effects? pues que After Effects primero no lo soportan todos los equipos porque After Effects necesita unos requisitos como mínimo 16 GB de RAM mínimo ¿vale? pero no es la verdad la verdad es que empiezas a funcionar medio bien a partir de 32 necesitas una tarjeta gráfica muy potente y bueno entonces tienes que valorar cojo mi vídeo entero lo subo a la página esta de estos señores de un screen y que por 5 dólares me lo hagan ellos entero de una sola pieza puedo hacérmelo a piezas de 5 segundos o puedo gastarme un dineral en tener un equipo para que After Effects funcione pues tienes que valorarlo tú si tienes equipo pues After Effects es la mejor solución porque te pones a tirar de rotoscopia y lo sacas en un momento pero vamos eso tienes que valorarlo tú te has enterado primico rincón de Nauerfly complicado que se puede hacer sí queda demostrado de que sí que se puede hacer es complicado aquí se demuestra cómo se hace gratis de hecho ahora es más fácil que en este vídeo sí lo que me acuerdo que era increíble lo del comentario de la gente que el fondo verde que hayan dañado aquí ya no es necesario porque ellos ya generan el vídeo con fondo verde directamente entonces es si es cortando otros 5 segundos pim pam pim pam uno tras de otro mi amigo Chiveca en este caso a través del perro también paga me pregunta ya por tercera vez en el chat os voy leyendo a todos de verdad saludos buenas noches a todos besos y abrazos a todos y a todas cada uno de los que estáis en el chat de verdad que sí pero entender que seguimos y así para todos es mucho más fácil en este caso él pregunta que si conoces OpenShot es gratis y se pueden tocar todos los parámetros creo que esto es una afirmación ya no una pregunta sí claro que sí OpenShot es del estilo también de SoCAD y de KDE son programas que te permiten un control total de acuerdo pero es el problema la información muchas veces de todos los programas pues no está en castellano o en los programas que te comentaba pues es eso son muy cambiantes OpenShot lo conozco pero no lo he trabajado vale pues mira volvamos otra vez a ponerlo para recordar donde porque él lo ha hecho con OpenShot sin ir más lejos y es esta intro y aprovecho nuevamente para volverla a colocar mira Donato Fernández es un compañero de los primeros que yo conocí en internet en el año 96 y hasta día de hoy seguimos siendo amigos para que veáis él dice que con la rotoscopia puedes hacerlo pero no todos los programas no todos los programas disponen de ello él también es bastante bueno es otro crack que la verdad es que hace un momento he hablado con él y le podía incluso haber invitado a que viniera pero no he caído si quieres otro día hacemos un coloquio con él ya digo porque también es un crack sí, sí la rotoscopia de After Effects es lo que comentaba antes la After Effects lo puedes hacer con la herramienta pincel de rotoscopia de After Effects pero ya os digo que After Effects requiere mucha tralla en el ordenador para poder hacer este tipo de cosas entonces no está al alcance de todos y luego si nos vamos a la vía legal ¿estás dispuesto a pagar 29 euros al mes por usar After Effects? porque aquí no vamos a hablar de pirateo vamos a hablar de cosas legales no, no, por supuesto que no ¿estás dispuesto a pagar 29 euros sin ser un profesional de la edición por usar After Effects? pues hijo no lo sé si todo el mundo podrá que volvemos a lo mismo sí que es verdad que todo el trasfondo siempre es dinero todo se mueve por dinero indudablemente pero creo que estos tipos de programas llevarán mucho trabajo en los programadores no lo discuto no lo voy a poner en duda pero entiendo de que podrían ser más económicos ¿podrían ser más económicos? bueno si se vendieran más tal vez pero yo se lo digo a todo el mundo imagínate imagínate que tú eres programador ¿vale? que vives ese programa ¿qué te parecería a ti el precio? ¿te parecía caro o barato? piénsalo claro no sé si tú estás trabajando durante meses para un programa que luego vendes por 80 euros para toda la vida y encima vas a seguir trabajando en actualizaciones para ese programa del cual ya has cobrado ¿te parecería barato o te parecería caro? a mí me parecería que me están pagando nada ¿no? por el programa piénsalo es como si tú repartes no sé a un señor con el taxi lo dejas en el aeropuerto te paga 5 euros pero por esos 5 euros lo tienes que llevar todos los días al aeropuerto a que a que ya te pones un poco más en la piel del señor programador sí pero bueno volvemos otra vez a lo mismo podríamos radicar de base todo ese inconveniente que tienen esta serie de programadores para la hora de ponerlo en el mercado que pueda funcionar de otra manera porque también entiendo de que yo por ejemplo con esos 5 euros y a pasearlo todo a esa vida puede ser que no coma y al final me saca caro pero si tengo muchas de 5 al cabo del día si sumas es un dinero y a lo mejor te compensa todo ese tiempo invertido por otro lado ya digo que me gustan los debates cuidado esto es muy fácil esto es muy fácil fíjate esta es la calculadora Filmora ha vendido según sus números 80 millones de copias ¿de acuerdo? 80 millones de copias legales ¿vale? que no son ni vamos ni la centésima parte de las ilegales que rondarán por ahí ¿vale? pero han vendido 80 millones de copias a 80 euros ¿no? dime tú ¿cuánto es eso? ¿no da cuenta? es mucho dinero es una fortuna algo que no se puede ni soñar ¿no? estamos hablando 8,864 640 millones de euros ¿no? es un negocio redondo por algo intangible y realmente pues seguramente los programadores estarán cobrando un sueldo miserable o sea porque eso es así los programadores que trabajan para grandes corporativas son curritos como cualquier otro ¿vale? entonces ¿Filmora ha hecho un gran negocio? sí podía hacerlo más barato posiblemente pero aún así todo pues no sé qué decirte yo es muy difícil es muy difícil porque cada uno valora su trabajo como quiere y entonces pues ellos yo te digo 80 euros a mí me parece barato de entrada luego ya hemos dicho que era caro por los motivos que son pero sí es buen precio sí no, claro buen precio es entonces nos queda claro de que hay alternativas a Filmora que no son de pago en este caso en este caso serían tres programas para que le quede claro a la gente que en este caso voy a volverlos a poner de nuevo en lo que es el scroll que estamos hablando del Shotcut ¿no? ahí dejo la dirección que luego ya digo lo pondré también en lo que es la descripción del vídeo tenemos ¿cómo se llama este? KD en Life KD en Life KD en Life ok sí KD en Life By Bunny Colors Chetulian T muy bien y luego tendríamos también el DaVinci Resolver que bueno aprovecho para mandarle un besito también a By Bunny Colors DaVinci Resolve este es el que tú aconsejarías a utilizar sí sí ¿y por qué te lo aconsejo? pues porque este programa tiene siendo gratuito en un solo paquete en un solo programa prácticamente todos los programas de edición de vídeo de la casa Adobe ¿de acuerdo? porque te incluye tanto efectos en 3D como los que puedas hacer con After Effects como la edición básica que puedas hacer con Premiere y entonces tiene además muchas más cosas como el el etalonaje que se dice comercialmente que es el la colorización de los vídeos tiene el módulo de sonido con efectos de sonido no te hace falta estar tirando de otros programas externos como Audacity para poder editar el audio y bueno pues tiene en una sola suite todo todo, todo, todo y lo mejor de eso es que es gratis gratis con una única limitación y es que cuando llega el momento de usar cosas de fusión que es el módulo de efectos especiales así más potente que tiene pues llega un momento que te dice eh sale un cartelito en la ventana has excedido el límite de DaVinci Resolve si quieres más paga pero no pasa nada ¿por qué? porque siempre puedes hacer la trampa tú puedes hacer el efecto que te deja hacer hacer una exportación editar el vídeo lo vuelves a añadir otro efecto y siempre estás con él trabajando entonces puedes aplicar fusión sin gastarte un solo duro y eso está muy bien ya por último porque quiero que suba ahora el próximo invitado que compartirá si gustas pantalla y así podemos seguir hablando y debatiendo ya de otros temas la pregunta tonta por llamarlo de alguna manera sería ¿tiene marcas de agua aún siendo gratuito? no, 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 no no, no y eso es lo mejor que tiene eso es importante no tiene ni una mísera marca de agua interesante como dice mi amigo Pablo Luzguey te permite editar si tu ordenador y tu fuente de grabación lo permite a 8K ¿vale? o sea una burrada a 120 fotogramas por segundo si quieres ¿vale? puedes hacerlo todo no tiene marcas de agua límites de tiempo no tiene nada y de hecho te permite hacer efectos básicos de fusión hasta un límite de un efecto pero como te digo se puede trampear porque tú vas reeditando 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 y cada vez haces uno o sea que realmente en ese aspecto pues el programa es un chollazo ya te digo es un chollo de programa puedes hacer lo que quieras con él y en unos momentos puedes hacer fíjate tú que chorrada pues no sé si se ve ahora en pantalla o intros pues como esta ¿no? que está muy cutre que estaba haciendo ahí un pequeño experimento para hacer intros fáciles con la idea de dejarlo hecho en plan plantilla para que la gente solo tenga que cambiar el título y las fotos y ya ves tú pues en un momento haces de todo bueno pues como se suele decir os decía un profesor mío venga vamos a recoger los bártulos que aquí huele a compañerismo así que recoge que vamos a subir aquí al nuevo venga dale 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 caña ahí bueno pues ahora lo que vamos a presentar es uno de los nuevos casos y cosas que están sucediendo en youtube muchas veces incomprensibles por un lado las nuevas normas que están teniendo ante todos los canales el tema del sub por sub y todo eso que ya es bien sabido entre todos nosotros y luego tenemos casos en los cuales es la persona que vamos a subir ahora que le han pasado una serie de circunstancias en las cuales personalmente yo las considero las considero injustas pero esto no lo va a explicar el mismo así que de momento os pongo la intro para que conozcáis a riesgo Asturias las notificaciones las notificaciones las notificaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Puedes explicar uno de los casos más surrealistas que yo me he encontrado en estos tiempos donde estoy navegando por todo internet en este caso? Y decir que tu caso es muy curioso ¿Lo puedes explicar tú mismo o puedo poner yo un poquito más de introducción y a partir de ahí? Sin problema, nada, como quieras Eso es, por lo pronto te voy a quitar porque si no, no te voy a ver la cara y lo vamos a hacer de esta otra manera Vamos a dejar un poquito eletrotrastos ahí escondidito No hay mucho que ver de mí La verdad es que me ha pasado y me va a pasar con Hagamos un poco de historia, por ejemplo Que tiene un tono de voz increíble que me gusta muchísimo Que desde aquí también le mando un saludo a mi amigo Que luego me va a pasar que luego cuando lo veo en persona digo Ostras, yo tenía pensado ponerle otra cara Y en tu caso me pasó algo parecido con tu voz Porque tienes una voz chulísima En la cual cuando has transmitido o has comentado tus vídeos De la forma que lo haces pues siempre me ha gustado mucho Primeramente pues nada Diego Asturias, ya lo estáis viendo aquí en el canal Es una persona que habla de videojuegos Y a partir de eso, bueno, primeramente si es verdad Diego, quiero darte las gracias por venir, por asistir Sé que por temas de salud te cuesta estar incluso sentado Sí, ando un poco tocado Estoy pendiente de una operación de una hernia Y bueno, con todo el tema del COVID ahora mismo Pues llevo más de un año esperando para operarme Y así estamos, así estamos Así que bueno, esto es de lo poquito que puedo hacer El tema del canal porque yo soy un tío que solía hacer deporte Y con esto pues ni puedo Y casi me quitan hasta este hobby Pero bueno, gracias a mi mujer pues me ha tirado para adelante Y he vuelto a resurgir cual Fénix Ahí, ahí, sí Es que nunca mejor dicho O sea, lo abres con una ilusión Llegas a tener casi 800 suscriptores Y no recuerdo mal aproximadamente Y de repente a través de un videojuego que subes y comentas Exactamente ese tipo de videojuego ya existe en internet O sea, perdón, ya existe en YouTube en este caso Y sin embargo te lo cierra Pues sí, además era un video privado Porque yo cogí la costumbre hace tiempo De grabarlo, o sea, editar Y lo subo en privado para ver luego qué tal se escucha Si hay que modificar alguna cosa E incluso me gusta ver los videos con mi mujer Que es mi mayor censora Porque yo a veces reconozco que me paso tres pueblos Y ella es la que me dice Ya te estás pasando Entonces ya modifico Y para encima mi canal es muy familiar Incluso sale mi hija mayor que tiene 7 años Tiene una sección ella Muchas veces salimos mi mujer y yo cantando O sea, es un canal que al final Es familiar Y no tenía nada raro Y sin embargo, pues YouTube Por un moderador que ese día debió de haber dormido mal O cualquier cosa extraña Pues nada, decidió banearme Lo que es incomprensible Que por ejemplo sean unas imágenes del año 92, de 1991 92, de un juego de Gaelco Que es una empresa catalana Que ahora mismo está todavía funcionando Lo que pasa que desarrollan Lo que son máquinas de dardos Pero en su momento hicieron el juego de Carlos Sain El mítico juego de Carlos Sain de volante Que todos vimos en un bar en nuestra época Pues hicieron un videojuego que se llamaba Splash Que simplemente manejabas una brocha Y tú tenías que ir recortando la pantalla Y salía una chica en bikini Sí, pero estamos hablando de una chica en bikini Que no en una foto nítida Que a día de hoy es un 1080 Sino estamos hablando de unos pixelados Pues imagínate del año 1992 Cuando íbamos con el disquete 3,5 Que cogían 10 fotos de Sabrina Pues ese tipo de fotos Bueno, entonces entiendo de que por ejemplo Cuando surgen estos problemas Tú tienes tu derecho a réplica En este caso apelas Tú apelas una primera vez Y a partir de ahí Te siguen contestando de que no Sí, te lo resumo muy rápido Yo subo el video un martes por la noche en privado Lo veo con mi mujer No pasa nada Me acuesto Y al día siguiente por la mañana Resulta que veo un mensaje de YouTube Con el iconito en rojo De que el video no es apto para su visualización Ya que vio los, digamos, las normas de YouTube Yo quedo alucinando Porque ese video Lo tienen como Hay como más de 20 o 30 Y me digo Ostras, ¿cómo puede ser esto? Que hay gente que pueda Emitir este video Sobre este juego Y para encima Gente que se acabó el juego entero Y yo Era un video de 10 minutos Haciendo un resumen Contando la historia del juego Nada más Yo la verdad es que A partir del momento de que Tú me Bueno, te cierran el canal Hemos hablado para que pudieras intervenir Y estar esta noche Que ya os digo Podéis echarle una mano A que vuelva a crecer Su canal Como todos a la inversa No es un sub por sub Sino en este caso Porque además es Algo que, bueno A todos nos ha fastidiado Cuando me lo comentabas Yo me puse a buscar Claro que sí Me puse a buscar Y tengo alguna pestaña abierta Que no quiero compartir aquí No sé a ser que también me tumbaran el Ten cuidado Pero bueno Cualquiera de los que estáis aquí Si queréis comprobar De qué tipo de juego estamos hablando Pues nada Solo tenéis que poner El dibujado del nombre Es Plas y hasta de Galco Eso es Hay un montón de vídeos Tranquilamente Eso es Ahora todo el mundo se irá corriendo De los numeritos que tenemos Harán todos ¡Yuhuu! Que nos vamos a verlo Y veréis que lo que estamos hablando Es algo Surrealista total ¿No? Hay otros Otros vídeos Por ejemplo Olimpiadas Para adultos O Olimpiadas adultos Sí, hay un montón de juegos Un montón de juegos Ya, o sea Están haciendo como unas olimpiadas Con el salto al potro Y tal No sé qué No sé cuánto Y dices Y tú Bueno, tú como plataforma YouTube Estás permitiendo Estas cosas La verdad es que se están poniendo Un poquito Duretes en muchos aspectos Y no sé hasta qué punto Se les puede Hola Vale, de acuerdo Muy buenas, Emiliano Hasta qué punto Se pueden poner tan duros Lo que pasa que también es verdad Que en el momento que tú Te suscribes Creas el canal Pues tienes que ir aceptando A mí lo que me fastidia Muchas veces Es que las normas A medida que va sucediendo El partido Se vayan cambiando Esto ya lo he hablado Alguna vez Con algún compañero mío En el taxi Que decía Si toda la vida El portero ha podido Coger la pelota con la mano Ahora Me dices que no Y así hasta cuándo Pues eso es lo que En cierta manera No me gusta De algunas cosas Que están pasando En YouTube Pero bueno De todas maneras Yo sigo diciendo lo mismo ¿Qué C punto Que pi Escribiste en la segunda En la tercera Apelación Para que realmente No le tocaras un poco La fibra del corazón A esa persona Porque ya te Lo revisaba en mano O sea ¿Qué le pondrías? Porque a lo mejor Fue la entonación O a lo mejor Le tenías que haber hecho un audio Yo reconozco que soy A veces muy jabalí Hablando Que soy muy directo De hecho Yo trabajo De cara al público Y muchas veces Que la gente me ve Luego en el canal Dice Hostia Pero es que pareces otro tío Porque esto es Al final es una ventana Que te deja Digamos Sacar lo que tienes dentro ¿No? Pero yo soy un tío Muy correcto Y cuando tengo que Ponerme serio Me pongo Y yo la apelación Cuando me cierran el canal Que flipé Porque yo lo único Que les dije Oye ¿Cómo puede ser Que me quitáis este vídeo? Cuando hay decenas De contenido igual No lo entiendo Eso fue Lo que yo les puse Entonces A las dos horas La respuesta que tengo es Usted ha violado Las normas De la comunidad De forma grave Y eliminamos Su canal De manera permanente Esa fue la respuesta Yo vuelvo a apelar Diciendo Pero estarán de broma Bueno Especificando Todo Y nada El típico Correito automático Que te mandan Que si ellos Lo estiman oportuno Se ponen en contacto contigo He apelado como 50 veces ya Pero es que ya no lo voy a hacer más Porque A raíz de esto He visto en foros Que te pueden banear Incluso la cuenta de Gmail El correo electrónico Y es que el correo electrónico Que tengo en el canal Bueno Que tenía en el canal Es el correo que uso En el trabajo Imagínate yo luego Que tengo que explicar En el trabajo Que tengo Y tengo que andar Dando explicaciones extrañas Así que Directamente lo que hice Fue pues nada Empiezo un canal de cero Y aquí estamos Empezando esta aventura Otra vez Se me estaba ocurriendo Que tan surrealista Es que te cierren el canal Como también sería Surrealista Por ejemplo Que hicieras una huelga De hambre En la puerta Allí de De YouTube Pues mira Créeme Créeme Que si llega a haber Una oficina De atención al cliente Me hubiera plantado allí Créeme Créeme Que hubiera ido Pues Pues tantas normas Que muchas veces Crean la plataforma De una manera u otra También tendría que tener Esa atención al cliente De esta otra Debería Oye Todas las empresas Hoy en día Que estamos Ahí Dando caña Tenemos por lo menos Ya no digo un teléfono Pero por lo menos Alguien que está ahí detrás No un bot Sabes Que es que al final Te sientes Mermado Y lo que más me fastidia Del canal No ha sido El perderlo Porque al final Bueno Los suscriptores Poco a poco Están volviendo Lo que más Voy a decir un palabrón O sea Lo que más me jode Es que tenía vídeos Con mi hija Que los he perdido Es lo que más me jode Tenía vídeos Con mi hija Cantando Con mi hija Bailando Probando el juego Del use dance El año pasado Cuando nos confinaron Por primera vez Gracias a un proveedor Me regalaron un juego Para regalar un juego diario Y mi hija Hacía los sorteos conmigo Esos vídeos Los he perdido Y es lo que más me jode Es lo que más me jode Pues sí Porque Te puede crear Pues incluso El daño moral ¿No? Te quedas Que digo A ver Incluso muchas veces Mi hija me lo decía De mi papá Ponme el vídeo Cuando sorteamos El juego este De bailar Y salíamos disfrazados Yo salía con una peluca Ella de Harley Quinn O sea Era una manera también Que tenía yo Imagínate En confinamiento Todo lo hemos pasado mal Era una manera Que tenía yo De tener entretenidas A las crías También Decía Oye cariño Venga vamos a hacer esto Mi mujer Nos maquillaba Y esos vídeos Los he perdido Es lo que más Me rabia me da Al final Se aprende de todo Y ahora tengo un disco duro De 5 teras externo Donde todo lo que subo Lo estoy haciendo copias de todo Pero no debería de ser así Que de un plumazo Por lo menos que te dijeran Oye te vamos a hacer el canal Tienes 48 horas Por lo menos Pero bueno Yo creo en la libertad del individuo Siempre lo he dicho Y sigo diciendo De que Esta Empresa Por decirlo de alguna manera Ya digo que al final Me cerrarán el directo de hoy Es la peor empresa Dijéramos que peor Paga a sus trabajadores Y nadie sale a la calle A manifestarse Nadie Al contrario Estamos aquí Muchísimos Haciendo horas como Bueno Horas interminables Que no las hace Ni siquiera en su propio trabajo Para poder llegar Al 4K y al 1K A la combinación Total Para darse cuenta Como hablábamos antes Con el electro trastorno De que Mira el hombre Lo que ha llegado a tardar En hacer su primer ingreso O su primer cobro Después de Los meses que lleva Y el trabajo que lleva Con todos los suscriptores Que él tiene a día de hoy Bueno Me parece Mira la cantidad de vídeos Que llevo en un año Si echas cuenta Sale uno cada dos días Uno cada dos días ¿Sabes la locura que es? Pues es una locura Sin embargo Hay gente que sacará Un vídeo En el cual Se saca la chorra Y se forrará Es la vida Sí, sí, sí Esto es indudable Y todo se pasa con igual Pero dices que Gameplays muy chulos Que yo veo cosas Que los de Geoicon Son las Haciendo de la misma gameplay Llevo Que tengas 50.000 visitas Estos mamones Llevo 21 años 21 años trabajando En el sector 21 años No voy a decir nombres De donde trabajo Pero he trabajado En dos empresas Ya relacionadas Con videojuegos Y al final Lo que intento Con el canal Es eso Que la gente diga Coño, este juego Es el que está hablando Este chaval O recomendar un juego Y yo Tú, José Que me conoces Si un juego Es un asco Lo digo O sea, digo No compréis esto Ni se os ocurra Y cuando es bueno Lo digo Sin más A mí Al final Si puedo ayudar a alguien Y es lo que me mola Luego cuando la gente A lo mejor me escribe Por Instagram en privado Oye, ¿qué razón tenías Con este juego Que está guay o no? Pero es así O sea, yo al final Esto no me da dinero Simplemente Es un hobby Sin más Si trabajara de carpintero Pues tendría un canal De pintura O de otra cosa Pero como trabajo en esto Pues es lo que hay Correcto Una observación Electrotrastos Cuando dices que La cantidad de videos Que tú has subido ¿Te he entendido De que es que subes Un video cada dos días? Como media No, no No, no, no De media no Vale Tengo subidos Si llevo un año de canal Unos 180 videos Que es una locura Sí Es que en esto También tengo yo Mis temas Ya podemos aprovechar Para el tema De YouTube Que es Yo no sé Yo no sé Quién se ha inventado La norma De que hay que subir Mínimo Tres videos semanales No lo sé A día de hoy Yo no sé Si es que corren los bulos Y la gente se lo cree Y sabéis Lo que pienso Que esos tres videos Por muy fan Que tú puedas ser De un canal Te llegas a aburrir Te llegas a aburrir Porque tres Tres de un fan Más tres de un fan Son seis Y durante la semana Parece que estás al final No lo voy a decir Así de feo Pero lo tengo que decir Condenado A estar viendo Esos videos Yo creo que No es necesario Subir tantos videos A no ser que Bueno no sé Tengas otra manera De pensar Que puede existir Este caso Pero de verdad A día de hoy He seguido buscando Donde dice Que son tres videos Religiosamente Subidos semanalmente No lo he encontrado En ningún sitio Yo estoy harto De los bulos Puede ser que Por ejemplo Youtube Como en este caso De lo que estamos hablando Tire una bomba Por llamarlo De alguna manera Y a ver cómo reacciona Dijéramos su público En este caso Los que tenemos Los canales Y también la gente Que está viéndolo Lo puedo entender Pero es que esto De los tres videos semanales No lo he visto En ningún sitio En ningún sitio Es decir Yo entre el directo anterior Y este Ya han pasado Más de 15 días Entre el último video Que he pasado Que subí Que es el de la poesía Hace ya más de un mes Yo considero De que tres videos semanales La suma La tienes que repartir Lo voy a explicar De otra manera Mucho más fácil A mi manera De ver las cosas Tú tienes una tienda Y tienes un escaparate Donde quieres vender Un producto Si tú A los dos días Quitas ese producto Del escaparate Para poner uno nuevo El que te van a comprar Es el nuevo Y el otro queda atrás Queda atrás Y el anterior Queda más atrás todavía Es decir La suma de los tres Te puede dar A lo mejor 300 visualizaciones Jolín Deja que madure Por lo menos Un poquito El video que acabas De subir Eso De la manera Que lo entiendo yo Y sobre todo Por cuidar a la audiencia Porque la creas La sensación De que tiene que estar Ahí insistiendo En verte tus videos En verte tus videos Y tal No sé qué Y tres a la semana Me sabe mal decirlo Porque sé que hay gente Que lo está haciendo Y yo les estoy siguiendo Pero creo que es Una barbaridad Lo poco Lo poco agrada Y lo mucho enfada Como dice mi mujer Y tiene una razón Como una santa Como te pases Caes hasta pesado Si lo breve es bueno Dos veces es bueno O algo así Me discutía el otro día Bueno Discutía con cariño Mi página canela fina ¿Eh? ¿Sí? Al principio puedes hacer Mucho si quieres Y de hecho viene hasta bien Porque Das muchas salidas Digamos Al producto Para que O sea Son muchas puertas Que abres Para que entre más gente ¿Vale? Pero al principio del canal Yo por ejemplo Al principio del canal Hay fechas En las que publicaba Ocho vídeos diarios O sea Una locura Pero ¿Por qué? Porque iba Pues con Cinco Seis Siete suscriptores Y lo que tenía que hacer Era conseguir más ¿Cómo lo hacía? Pues Bombardeaba con canales Con la esperanza De que algunos salieran Las miniaturas Que YouTube pone Pero Hoy en día Uno a la semana Alguna nota en la comunidad Y poco más Sí A ver Que cada uno en su casa Haga lo que quiera Marquemos ya Desde el principio Todo esto Pero yo creo que Hay que poner a veces Un poquito de Como se dice aquí en Cataluña De Sein Hay que poner un poquito De cabeza Y ver realmente Hasta qué punto Y sobre todo Sobre todo La principal Es la salud De aquellos que están Haciendo los vídeos Dos, tres, cuatro A la semana Porque yo Ya digo que con uno Hay muchas veces Que me agobio Pues vosotros O los que sean Que hagan esos tres Y cuatro vídeos Imaginaros ¿No? Es un ritmo frenético O te dedicas exclusivamente A eso O como tengas vida Y trabajo Independientemente Es que no llegas Una última cosita Que es Para que puedas subir El nuevo Contertulio también ¿Por qué Fesoria? Fesoria Sí Sí, porque además Es un bonito Bueno Cuéntalo tú Sí, a ver Una Fesoria Es una Es una azada O sea Con la que cavamos La huerta Lo que pasa Que aquí en Asturias Tenemos muchas veces El término de decir Joder, estás como una Fesoria ¿No? Como estás Loco A lo mejor está ahí Mira que Fesoria Y siempre tenemos ahí La coletilla ahí Entre varios grupos De amigos De vaya Fesoria Que estás hecho Entonces cuando decidí Abrir el canal Pues el canal Más Fesoria Es una coletilla Es como Estás como un animal Como un Estás loco Es una coletilla así Que al final Yo creo que queda Hasta simpática Lo que pasa Que también mucha gente Que no me conocía Me decía Oye, eso Eso de Fesoria ¿Qué es? Y bueno Te tenías que parar A explicarlo y tal Bueno vamos Al final Mucha gente igual pensaba Que era un insulto O algo Ya veis que nada Simplemente Es una coletilla De eso Es una Fesoria Estás como una Fesoria Tío Una Fesoria Mira decir otra cosa Al detalle Con el tema de YouTube Que quiero Bueno Queda un poquito Cocina con Mari Yo os digo una cosa Yo he sufrido Como todos vosotros La subida y bajada En una montaña rusa De lo que son Los suscriptores Y cuando no tenía La 1K Lo he sufrido Como vosotros Jolín Ahora salen i2-7 Con lo que cuesta Conseguirlos Y tal no sé qué Y no ha dejado De ser el sub por sub Yo os aconsejo una cosa De un tiempo para aquí He cogido Este camino Que no es otro Que seguir viendo Los vídeos Donde puedo ir Voy Me apetece Escribo Y tal no sé qué No pido que vengáis A los míos No lo pido De acuerdo que no lo pido Pero voy a esos canales Y aleatoriamente Aleatoriamente Me pongo a escribir A lo mejor en los míos Para todos los que me escribís Los comentarios Debajo de los vídeos Me pongo a escribir Pero continúo aleatoriamente En cualquier canal Sin tener Ostras Este es más escrito Le devuelvo El comentario Y tal no sé qué Eso lo he dejado de hacer Y desde el momento Que lo he hecho Dijéramos que los suscriptores Me han ido subiendo No sé si será una relación Sí o no Lo explico de nuevo La gente que me comenta Devuelvo los comentarios Dentro de mi canal Pero luego Durante los días sucesivos Visito sus canales Veo tal Y se acabó Quiero decir Que lo hago muy aleatorio Como que no haya un cruce De este avenido Ahora me voy a aquel Y desde ese mismo enlace Clico Espero que pueda seguir creciendo Cocina con Mari Una malagueña Con mucha de esto Además Sangre de familia No que seamos familia Pero es que mis padres También son de Cerca de un pueblecito Que se llama Ronda Así que Un besito para allí También va Vamos a subir Al Al nuevo artista Que quiero que lo conozcan Sí, sí, sí Que quiero que lo conozcáis Otra profesoria Sí señor Este es un verdadero crack Y en este sentido Vamos a poner primero La intro Y una vez puesta la intro Ya os digo Que este es El hombre ruina Para lo que son Los videojuegos Y aquellos que tuvieron En su día Un salón recreativo Que yo de vez en cuando Echo de menos Sobre todo A mí que me gusta El mundo del pinball Que tengo aquí en mi casa Visual Pinball Pero lo echo de menos Así que vamos a darle Entrada también A un gran artista Ahí tenemos Hola Hola Buenas noches Grande Grande Buenas noches Buenas noches Buenas noches Lo dicho Darun Es una persona Que desde que la he conocido La verdad es que Solo Tengo Para agradecerle Para agradecerle Y seguir agradeciéndole Por todos los consejos Que me ha estado dando Es un gran Tipo Aquí tenéis la página Que ahora La voy a quitar Porque es que si no Al pobre Darun Lo hemos perdido Ahora se te ve Pero bueno Vamos a quitarla Esto para que se nos vea bien Y sobre todo Que se nos vean los nombres De todos vosotros Para que os puedan Seguir Visitar Y bueno Pues nada Tener nuevos conocimientos ¿Vale? Así que Buenas noches Artista Este hombre Independientemente De la buena persona Que es Que os lo digo De verdad Estos cascos Que decís Ostras Que bien se te oye Con los pelos Que bien se te oye En este caso A ver si lo hago bien Si No Bien Pues esta persona Es el que me aconsejó Por ejemplo Cosas como estas Y luego En otros proyectos Que él sabe que estoy También Que tengo en oculto Él es el que también Me ha echado una mano Que a ver si algún día Lo saco Hacia adelante Así que Darun Buenas noches Os presento A una persona Que es capaz De pasarse un videojuego entero Con una vida O una moneda Lo que queráis Lo que queráis Buenas noches A este no lo mata Ni un mata ratas Bueno Primero Saludar a Electrotastos A Riesgo Y un gran saludo Y a ti Miguel Con los pelos tiesos También Una grandísima persona Y a todos los que estéis Por ahí Por el chat Y pues nada Sí La verdad que Bueno Aparte de pasarme Juegos a un crédito Pues sí que voy Subiendo más cosillas Por ahí Lo que Lo que se puede Dentro Dentro de este Mundillo De los videojuegos Y bueno Pues a ver Básicamente El canal Lo tenía creado Hace Hace muchos años Pero Bueno La primera idea Fue crearlo Para el tema De otro hobby Que tengo Que es un hobby De Miniaturas Y Wargames Vale Y eso fue Lo primero El primer video Que subí Lo que pasa Que bueno No había No había Lo que es la edición Y todas las facilidades Que hay ahora Porque las cosas Como son Ahora Como bien decía Electrotrastos Pues para editar Hay un millón de cosas Se invirtiendo tiempo Puedes hacer cosas Muy chulas Y bueno Luego Lo tomé Un poquito más en serio Y retomé un poco Mi otro hobby Que son El tema De los videojuegos Y ahí estamos Pues cuando No es intentando Pasar un juego Con un crédito Pues restaurando La recreativa Que tengo por ahí O trasteando Con cacharros Básicamente Y bueno Pues Ahí Ahí está el canal Que Como dice Por el Charlet Lecce de Busy Que me Un crack También Está por aquí Sí, sí, sí Está por ahí Me llaman El técnico Y el comercial Del arcade Porque estoy Estoy metido Estoy metido En bastantes comunidades Y bueno Pues yo en mi canal En lo que es cada vídeo Si veis en la caja de la descripción Trato de poner Voy poniendo canales ¿Vale? Voy metiendo canales Pues poco a poco Pues a lo mejor Si voy hablando De juego Jugamos algún juego Dos o tres personas Hacemos un vídeo Pues sus canales Los pongo también En la caja de la descripción Porque no me cuesta nada Los doy a conocer Y no me cuesta nada Así como canales de Discord De comunidades de videojuegos Etcétera Y nada Pues poco a poco Voy poniendo por ahí Para dar a conocer A todo el mundo Igual que Que cuando hice el vídeo Hice un vídeo Para hablar un poquito De todos Bueno De todos De la gran mayoría De los canales Que seguía Y bueno Pues fui hablando De todos Del de riesgo Del de Miguel Del tuyo también Hablé Del de electrotrastos No sé si lo comenté Porque en aquella época Creo que todavía No te tenía Ahora sí Ya te tengo Ya te tengo ahí apuntado A partir de hoy Vais a ser más amigos todavía Sí, no Porque además A ver Toca cosas muy interesantes Las cosas como son O sea Yo lo que estabais hablando Lo he escuchado todo Y tenéis mucha razón A ver Yo estoy Estoy suscrito A muchos canales Y si estoy suscrito Es pues porque Tienen cosas muy interesantes Y lo que decía Miguel Totalmente de acuerdo O sea Yo a todo el que puedo Voy Intento ver el vídeo Comentar Pero bueno Hasta Hasta donde puedo llegar Luego Pues lo que Ya hemos hablado Más de una vez Si a lo mejor Yo comento algo En un canal Y luego Pues no No comentan el mío Pues a mí no me molesta La verdad Sinceramente Si voy a un canal Y veo algo Lo comento Y veo el vídeo Es porque me gusta Y ya está Y no hay más La verdad Es que hoy He terminado Bueno he terminado Ya cuando lo comentamos Ayer Hoy me he entretenido A ver por ejemplo El del escalestri Quiero decir que en tu canal No todos son videojuegos También tienes Visitas en la nieve Por ejemplo Con la familia Allí en tu Cerca de la pilarica Lo vamos a dejar ahí ¿No? Sí Soy de Zaragoza Sí Ahí hice Ahí hice un vídeo Usor Un vídeo corto ¡Olé Mario! Porque cayó Una nevada tremenda Y dije Pues oye Voy a grabar Un pequeño vídeo Ahí que estábamos Haciendo un muñeco de nieve Y luego bueno Pues el que has comentado Del escalestri Claro Lo típico pues Tenía Yo siempre quise tener Es que a ver Como dice Jordani Del canal Game of Dover ¿Vale? Yo siempre Yo vendo A veces vendo Nostalgia ¿Vale? Entonces Yo siempre quise Tener un escalestri Y estas navidades Que hicimos Dijimos Oye pues ¿Por qué no pedimos Un escalestri A la Papa Noel? Y pum Nos mandaron Un escalestri Nos llevó Un escalestri Y bueno pues Dije pues Voy a hacer un vídeo Sobre el escalestri Y bueno pues Básicamente Sí Sí Voy subiendo más cosas Cuando me lo comentabas El otro día Que supongo que también Le habrá pasado a riesgo Y no sé si también a Electro Yo desde chiquitillo También lo quería Pero en este caso En mi casa Era que Como iba con corriente Mi padre decía Que a ver si los niños Se iban a quedar pegados En el enchufe Era otro de los grandes peligros Porque es verdad A día de hoy Eso es imposible Era aquel cable pelado Que había que atarle A lo que era El alternador aquel La fuente de alimentación Tremenda O sea que nos podíamos Quedar pegados De verdad que sí Pero bien pegados ¿No? Qué inocentes éramos Somos una generación Que en cierta manera Hemos resistido Los parques Sin tanta amortiguación En el suelo Y tal Y fijaros Donde estamos todos Y con esos hierros Arruinados En un momento dado Ahora viven entre algodones El parque Tiene una cosa gorda así ¿No? De algodón Así es Así es Y cuando dice Mamá puta Anda mamá puta Anda Te tirabas Y era piedra Con mi hermano Con la cabeza Con la cabeza cogida así Cogiendo de la cabeza Porque se había abierto La cabeza Y le apretabas un poco Y parecía que se le veía El cerebro Y no pasaba nada Una estirita Así para casa Un entrenador Como Camacho Les ponía yo A todos estos niños Verías tú Si van todos Rectos y firmes ¿No? Pues la anécdota Que yo tengo Es esta Es una Dijéramos que Algo frustrado ¿No? Que tengo desde pequeño Porque no me lo compraron Cuando he podido comprarlo Pues por otras circunstancias No lo he hecho Mira Y a día de hoy Seguimos en casa Haciendo la broma Esta de que Cuando llega algún cumpleaños Llega algo importante ¿No? O incluso la carta De los reyes magos Yo siempre les digo Un escalestri Un escalestri Un escalestri Pero el escalestri En este caso Nunca cae Y por otro lado Porque es lo que hablamos A veces también Genera mucho espacio Dentro de casa Sí Y entre que lo montas Y no lo montas Dices anda ya Pero el vídeo que tú tienes En este caso Está muy chulo Muy bien hecho La verdad Me ha gustado mucho Y sobre todo Pues eso Porque no todo es videojuego Pero lo fundamental Sigo diciendo lo mismo Un tío que se pasa Todo el videojuego Con una vida Vamos a ver ¿Cuántas veces juegas en un juego Como para poder llegar a hacer eso? Porque aunque Todos tienen una rutina De movimientos Yo creo que quieras o no Oye En alguna te la llevas Como esto Que te metes en una pelea Y no me puedo creer Que no te den una torta En una pelea Una te tienes que llevar Vamos Pues mira Te comento A ver Yo tengo pasados algunos Con un crédito Y dos años Es lo que pasa Que tampoco A ver Pasarte un juego Con un crédito Es Tienes que invertirle Bastante tiempo Tienes que invertir tiempo Porque hay juegos También depende De a lo mejor Lo bueno O manco que seas Pero hay juegos Que requieren Invertir mucho más tiempo Y eso equivale A que a veces Te cansa Y o bien lo dejas O a lo mejor No puedes jugar A otra cosa O hacer otra cosa Que querrías hacer Entonces Tengo pasados algunos Pero tienen que ser juegos Que me llamen bastante La atención Vale Tengo pasado Tenía pasado uno De PC Engine Que ese juegazo Me enganchó mucho Y ese sí que le di Bastantes horas Y dije bueno Hasta que no me lo pasé Y al final me lo pasé Pero por ejemplo El último que Que me pasé El Black Tiger Pues ese es un juegazo También Muy buen juego Lo fui Lo cogí poco a poco Y al final Fíjate Al final Porque yo lo que suelo hacer Es Fuego Grabando la partida Sin comentar Porque claro Si estás comentando Y no lo consigues pasar Todo la basura Y volver a empezar Entonces lo que suelo hacer Es eso No comento Voy jugando Y una vez Que me lo he pasado Pues luego Edito Lo comento Y hago alguna cosita más Pero en este último juego Me lo pasé Sin comentar Pero date cuenta No me gustó No me gustó la partida Y dije bueno Voy a echar otra Comentado Y casi Lo hice en Nomis O sea Pasármelo sin que me mataran Ninguna vida Y nada Pues divertido Así nos entretenemos La verdad que en este caso Es fenomenal ¿No? Y por qué Darum Pues mira Te voy a decir el libro Os voy a contar la historia Que no es muy larga Sobre los años Yo creo que esto sería Sobre los 90 90 y 80 y pico largo 90 por ahí Cuando los foros Estaban en auge ¿Vale? Que era donde más A lo mejor en internet Podías entrar Pues claro Tenías que tener un nick ¿Vale? Y luego aparte Como estaba yo metido En el mundo friki De los wargames Y las miniaturas Pues claro Todo aquel que estaba metido ahí Normalmente también tenía un nick ¿Vale? Y dije Bueno pues cuál me pongo Y empecé a pensar Y dije Pues ya está Nombre y apellidos Darjun Pues de mi nombre David Y los apellidos Y la h intercalada La metí ahí Pues porque El nick Sin la h Estaba cogido Y dije Pues metemos la h Y ya está O sea Viene básicamente de eso De los nombres Nombres y apellidos Y ya pues mira Me quedé con ese nick Ya te digo Yo soy de una asociación De wargaina De aquí de Zaragoza Soy socio también Y ese es mi nick Desde hace bastantes años Y ya continué con él Para todo Y has probado Por ejemplo Como dices Descontrés Que aprovecho también Para mandar un saludo A los super turbes A la legión española Como dice Mi primito Shaka Donde somos un grupo Ahí fenomenal De nos falta uno Para hacer Los 15 El pleno al 15 Como si fuéramos una lotería Somos 14 Y ahí andamos Tú has probado Bueno yo sé que Riesgo Asturias Seguramente sí Pero tú has probado También en estos juegos Ya el Fantasy 7 Ya en esta última versión Que ha sacado Pero has probado también En juegos así Más actuales En pasártelo Con una vida No me a ver Es que no No tiene nada que ver Por ejemplo Un juego actual Son más fáciles Los juegos de ahora Sí ¿En serio? Pero riesgo ¿Cuántos son más de largo? Hombre sí Sí Porque un arcade 30 minutos 40 como mucho Por ahí Tenían que elevar La dificultad A tope Claro Es que a ver El arcade O algunos juegos De videoconsolas Si los comparamos Con algo Con un juego actual No de tiempo Pues el arcade Es lo que estábamos hablando Media hora 20 minutos 40 minutos 46 Un juego actual Pues a lo mejor Si te lo pasas Con un crédito Sin que te maten Pues igual te puedes pegar Ahí un montón de horas Es distinto Son distintos juegos No tiene nada que ver Por ejemplo Estoy en Twitch también Un directo Que hice Con el Ghost and Goblin Resurrección Pues ese juego Que a mí me gusta A mí me gusta bastante Pero es un juego Que si veis el directo Pues creo que estuve Un par de horas Y qué pasaba Que hay Claro Te lo puedes llegar a pasar Sin que te maten Que es complicado Ojo No, claro Pero ese juego Tiene varias opciones Que lo que te hacen Es si te matan Empiezas al nivel O empiezas desde un punto De guardado Vale O sea Es distintos a los arcades Está muy bien Pero es distinto Es otra historia Que también juego Juegos actuales Pero Es lo que hablamos Los juegos de antes Por el tema del tiempo Es lo Y luego por el tema De que era lo que jugábamos En los recreativos Pues dijéramos Que es lo que más me gusta Sí Aparte de juegos De videoconsolas Etcétera También Bueno es que tienes ahí Tu máquina arcade ¿No? Que también era otro De mis sueños Que al final Me decidí tirarme Por un Visual Pinball Que es con el que juego Ahí la tengo Sí Una máquina que compré Que era A ver Era una de las cosas Que quería tener Cuando tuviera sitio Poderla colocar Que en el En el especial Que hice de los 10 suscriptores La mostré Un poquito Como la había restaurado Y la verdad Pues mira Fue una máquina Que conseguí De segunda mano Y me fui metiendo La restauré Y bueno Pues poco a poco La hice funcionar Cuesta bastante Porque ahora Pues cada vez Encontrar Cosas antiguas Cuesta más Pero bueno Yo quería Su monitor CRT Que el monedero Funcionase Con las monedas Claro Las placas Hanma De los juegos Antiguos Pues se pueden conseguir Pero el problema Es que dar mucho fallo Dar mucho fallo Y si no sabes Repararlas Pues no llega A merecer la pena Así que tengo Una placa Mvs De dos slots Que es donde se ponían Los cartuchos Antiguamente de Neogeo Original Y también tengo Unos cuantos cartuchos Por ahí Y es una gozada Poderlo jugar Como lo jugábamos En la época En los recreativos Y ahora Y ahora estoy Metido en un proyecto Que es una Una base Sega Naomi Que es la Lo que pasa Que claro La quiero Dijéramos Consolizar Vale Le tienes que poner Una fuente de alimentación Un adaptador Para poder utilizar Un mando Etcétera O sea Le tienes que currértela Desmontarla Limpiarla Etcétera Pero bueno Pues te diviertes Y vas haciendo tutoriales Y vas colgando cosillas La verdad que sí Y ahora yo sé Que la audiencia Los que tenemos ahora Sigo dando las gracias A todos los que estáis pasando A los que habéis pasado A los que van a pasar A todos los que habéis estado A todos esos que ponéis Los deditos arriba Por apoyarme Por todo Pero creo que lo interesante También viene dentro De todo este mundillo Que hoy hemos estado Hablando Que creo que hoy Está siendo un directo Interesante para todo el mundo Es La plataforma Twitch Hay mucha gente Que se está lanzando A la plataforma Twitch Y yo sé que tú Para eso también eres Otro crack Entonces Aquí Sí señor Por eso Por eso te tengo Por eso también te tenía Y por eso no te lo quise preguntar En la prueba de sonido Imagen Porque quiero que Nos hables a todos De lo que es Twitch Y viene acólito Por todas las tontas Que se le puede decir Las tonterías Que está teniendo últimamente YouTube En todo eso Y por la gran Fuga De talentos Que se están yendo A esa plataforma Es económica Esa fuga Es interés Es porque es práctica ¿Qué motivos hay Para que la gente Se vaya a Twitch? Pues Yo creo Que hay Bueno Hay varios motivos Los más importantes Y que la gran mayoría De la gente que se va Es Lo primero Monetización Monetizas antes Por cierto Hoy yo he empezado a monetizar Ya soy afiliado Hoy mismo A poco que te lo ocurre Consigues llegar a monetizar antes Luego el tema es Que te lo tienes que seguir trabajando Para Para conseguir estar ahí Pero Yo lo que Yo aparte de la monetización Lo más importante que le veo Es que hacer directos en Twitch Es mucho mejor que en YouTube Funciona mucho mejor El lag es menor Y funciona mejor El Interactuar con el chat Es más cercano que en YouTube Y yo la verdad que estoy contento Yo el canal de Twitch Lo tenía también hace tiempo Y decidí Hacer pruebas de directos En Twitch Y la verdad que Que me convence mucho O sea A ver Hay muchas historias Hay muchas chorradas por hacer De emoticonos Hay muchas Hay muchas cosas que puedes hacer Entonces puedes interactuar más Con toda la gente que tienes en el chat Funciona mejor Y luego si Monetizar Monetizas antes Luego tienes la opción De Tu seguidor por ejemplo Si tiene Amazon Prime Se puede suscribir a tu canal Se puede suscribir A un canal Al mes Gratuitamente Entonces Que mucha gente Tenemos Amazon Prime Pues te suscribes Por ejemplo El canal que más te guste O puedes decir Bueno pues este mes Me suscribo a uno Al mes que viene Me suscribo a este otro Etcétera Eso te sale gratis Pero la verdad que Muchísima gente Se está yendo a hacer directos A A Twitch A Twitch Y también a Trovo A Trovo Yo de momento no Trovo Sí Creo que No vamos a parar de sacar nombres ¿O qué? Ahora a Trovo también Sí Ahora a Trovo Lo que pasa que en Trovo Creo que tienes que meter Muchas horas Pero Yo ya no me extiendo más Vale Para De momento Para no aburrir A la gente Sí Por ejemplo Porque sienten curiosidad A través del tema De la plataforma Twitch Por ejemplo Hay un detalle De la Mastresa Silvia Casal Que dice Twitch debería de dejar Subir vídeos editados Se comería YouTube No sé lo que significa Porque yo lo desconozco Yo Ya lo digo antemano Yo tengo cuenta en Twitch Sí Pero no la tengo Creada como puede ser El canal de YouTube Y la tengo más que nada De apoyo En aquellos momentos A través de una persona Que se llamaba O se llama Virus Teca O virus beta Perdón Y sé que está allí En aquella plataforma Y ahora por ejemplo Que también me he suscrito contigo Ya digo Estoy como de apoyo Entonces Esto de dejar subir vídeos editados ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Pues porque Twitch Solo puedes hacer directos A ver Tú puedes coger y decir Bueno Voy a crear un vídeo Lo voy a subir editado Y voy a hacer el directo Con OBS Con ese vídeo ¿Pero qué es lo que pasa? Que vas a tener que estar en el chat Solo vas a poder escribir Y no vas a poder interactuar Con la gente Pues hablando Como estamos ahora Porque a ver Twitch Lo que sí que tiene es Que si os dais cuenta Casi el No el 100% Pero casi la totalidad De la gente Tiene webcam ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si tú no haces un directo Bueno Puedes meter el vídeo por un lado Y la webcam por otro Pero ya no va a ser No te va a ser exacto Lo que estás haciendo Por ejemplo En un juego O hablando O pintando O haciendo algo Que lo que estás a lo mejor Hablando por la webcam E interactuando con el chat Twitch tiene que ser directos Que luego Si tienes tu cuenta de YouTube El directo que hagas Lo puedes exportar a YouTube Si quieres O incluso lo puedes descargar Eso lo puedes hacer Que solo estoy haciendo yo mucho Con algunos directos O sea Hago directo en Twitch Y luego Lo llevo a YouTube Y en YouTube Pongo que es un Un directo indiferido De Twitch De mi cuenta de Twitch Por ejemplo Bye Bye Nicolos Que ahora también Pasa de su cuña Del programa que ella hace Tetsulite Cada 15 días En su canal Y a través del canal De Yomi Dice que Ojo Que debe ser de calidad Lo que se presenta en Twitch Y también dice que Es una plataforma De streaming Sí, sí A ver Twitch Ya te digo Es plataforma de streaming O sea Todo lo que queréis hacer En Twitch Tiene que ser streaming Streaming Ahí no hay más Pero por ejemplo Este directo Se podría emitir Desde Twitch Igual que se está haciendo En YouTube ¿Tendría cabida? Perfectamente A ver Si tú te metes en Twitch Y buscas En Twitch Te sale gente Tocando un instrumento Te sale gente Pintando miniaturas O pintando un cuadro También te sale O sea Por ejemplo Este directo Que estás haciendo aquí Lo podríais haber hecho Perfectamente también En Twitch ¿Vale? O Bueno Luego hay otro sistema Que es Restring Que me figuro Que muchos lo conoceréis Que es emitir En varias plataformas A la vez O sea Tú puedes emitir Si quieres en YouTube Y en Twitch a la vez Yo lo he hecho alguna vez Pero Eso tiene pros y contras Divides a la audiencia Luego Si el chat No lo haces bien Hay gente que a lo mejor Está escribiendo en el chat Y no sabe Si lo han escrito En Twitch o YouTube La interactuar No es lo mismo El que está haciendo El streaming Con los chats No sé No lo acabo de ver Mucha gente lo hace Pero Yo creo que es mejor Emitir Si puedes Emitir solo en una plataforma Vale Entiendo de que Por ejemplo El Patrón 66 Buenas tardes Buenas noches Dice que en Twitch Hay gente que hasta Está haciendo ASMR ASMR es lo de La música relajante Se entiendo ¿Sí? No lo sé No lo sé Pero puede ser Que sí Sí A ver Yo he visto canales en Twitch Sí Bueno Ya lo pone aquí Alguno que emite Mientras duerme Vale Sí Yo he visto canales en Twitch Que emiten Por ejemplo De Dragon Ball Z Te emiten capítulos de dibujos Lo ponen ahí Lo ponen en marcha La gente en el chat Va hablando Y el que lo emite Habla No sé si hablará O no hablará Pero la gente Ve los vídeos Interesante Bueno chicos Son las 12 de la noche Son las horas De las princesas Las calabazas Las carrozas Y todo eso Vuelven a su estado natural Quiero daros las gracias Por participar Por hacer ameno Todo este conjunto ¿No? De este programa de hoy De Colos Pelos Ties Show Y agradeceros Toda la paciencia Que habéis tenido Durante toda esta semana Yo por problemas de trabajo No he podido estar más atento Pero aún así Vosotros Habéis cumplido Muy bien Conmigo Así que yo siempre Eternamente agradecido No tengo ningún Ya os lo comenté No tengo ningún Algo detrás Escondido De ninguna manera Soy como veis Que soy No tengo otra Y los que me conocen De hace muchísimo tiempo Saben que soy así Por un lado Quiero a esta persona Que vuelva a subir Que vuelva A tener Lo que tenía Por otro lado A ver si lo hago bien Que esto de la cámara Del revés Es un problema Pero aquí a Darun También por favor Que no atino Y no voy borracho Que también por favor A la buena gente Seguirla Apoyarla Porque bueno Ya lo habéis visto Que son gente Muy interesante Igual que todos los que Participáis en el chat Y que gustosamente Quisiera que también Fuera ir subiendo Si no semanalmente Quincenalmente O cada quincena Dependiendo también El tiempo Y tal No sé qué A Letrotrastos también Agradecerle Por su forma De explicar las cosas ¿Sí? Dime Darun Sí Eso es Ponlo tú Porque a mí me va a salir Torcido el dedo Sí, sí, sí A mí me va a salir Muy torcido Y entonces Agradecerle también De esa manera Tan distendida Y espero de que Alguien hoy Por lo menos Se haya nutrido De toda Esa información Esos conocimientos Que tienes Y sobre todo Que en el fondo Algunos también Se hayan ahorrado Se vayan a ahorrar Unas pelillas ¿No? En este caso Por lo mismo Porque son programas De edición Gratuita Así que Quiero daros las gracias De verdad Podéis despediros De la audiencia Estáis en vuestra casa Siempre será vuestra casa Al igual que los del chat Y si alguna vez Sirve de trampolín Para que podáis Vosotros crecer Ya sabéis que aquí Está con los pelos tiesos De verdad Que no tengo ningún interés Ni de crecer Ni de nada En absoluto Yo con los que tengo Ya tengo bastante Porque ya no llego A muchos O sea Imaginaros Si esto creciera más Así que Nada Quiero seguir compartiendo Como dije antes Con la poesía Esta magia Estos momentos Que estoy viviendo Muy buenos Con todos vosotros Así que Todo vuestro Muchas gracias La verdad que Ha molado un montón El estar aquí Con este pedazo De cracks Que además Ya nos conocemos Todos desde hace tiempo Y vamos Que sois Que sois la hostia Crack Pues Bueno ya tenéis al principio Muchas gracias Por la oportunidad De tocar en tu banda De rock and roll Y esperemos que se repita Venga Si Tengo pensado Hacer Bueno perdón Si Y dar un Pues nada Yo Muchísimas gracias Al gran Fesoria Que Es que Es un grande A Electro Que la verdad Que me ha apuntado Todo Todo lo que has comentado Muy interesante Todo lo de edición Importante Y a A Miguel Pelostiesos Muchísimas gracias Que eres Una gran persona No hay de que Ya sabes Me sabe mal Que hayas entrado El último Pero era No te preocupes Caje de eso Y nada Gracias por vuestra paciencia Ya te lo dije Que sin problema Pues un abrazo A todos Muchas gracias Ahora me despediré De todo el chat Y todo eso Así que Cuando queráis Sabéis que podéis Contar conmigo Igualmente Un saludito A todos Venga Que voy a poner El show cut De mi amigo Shiveka Vamos ahí Bueno chicos Chicas A todos Espero que Os haya gustado Este nuevo directo Con los pelos Tiesos Gracias por asistir Creo que Son momentos Buenos De compartir Y sobre todo El poder Intercambiar Pues experiencias En todo De todo tipo Y bueno Seguir siendo buena gente Por favor Os volvería a poner Otra vez la poesía Porque es una Muy bonita No dudéis de pasar También por la En este caso El canal Perdón De la poesía De Yangho Que próximamente Ya os adelanto Que va a haber Una sorpresa Dentro de su canal Hasta aquí puedo hablar Pero seguirla Porque es una Niña muy linda Y sobre todo Es la manera Que hace sus poesías Porque son Hechas por ella misma Y eso también Tiene muchísimo mérito Así que nada Daros las gracias Volver a saludar A todo lo que es SuperTurbers Al grupo Que tenemos A día de hoy La Legión Española Como dice Shaka Y daros muchos Besitos Muchos abrazos A mi miembro Número uno Y a todos Los del chat Para no dejarme Absolutamente A nadie Así que De verdad Os lo digo Muchas gracias Y hasta la próxima Chicos Vamos a ir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.